¡Susos de la Agilidad! Una explosión nuclear y la subsiguiente lluvia radiactiva tienen efectos adversos en la naturaleza. La exposición intensa y prolongada a la radiación podría transformar a quienes queden en la superficie en seres aberrantes y sin raciocinio. Es probable que carezcan de modales y tengan mal genio. Pero debes aprovechar al máximo las armas disponibles. Aunque el entusiasmo no lo es todo. Probemos de nuevo. Y recuerda, con tu agilidad impresionante puedes ser más eficaz usando bats. ¿Lo ves? Está chupado. La agilidad viene bien en los momentos difíciles. Pero, ¿para qué pasar apuros innecesarios? Prueba a ser algo más sutil. Merece la pena que te plantees alternativas más discretas. La agilidad convierte un ataque sigiloso en una maniobra táctica. Recuerda, a los demás se les puede ocurrir lo mismo. La agilidad te permitirá moverte con facilidad por el yermo. Y ofrece otros beneficios como... Atacar por sorpresa a alguien que duerme. Recargar tus armas más deprisa. Causar daño a más objetivos cuando él... Estudia la documentación de Voltec y prepárate para sobrevivir. Y responder a la pregunta... ¿Sabes qué te convierte en especial?